Para TripAdvisor estamos en el mejor parador de España. Nos encontramos en Cangas de Onís. Este premio TripAdvisor al mejor parador de España, desde luego ya por segundo año consecutivo, bajo nuestro punto de vista constituye una confirmación de ese sello de calidad que pretendemos imponer a nuestra oferta turística como destino a Asturias. Desde luego constituye la confirmación de un buen servicio, de un buen entorno, de una oferta diferenciada en el marco de nuestro programa de turismo sostenible a 2020. Esta excelencia en la oferta turística entiendo que es el camino adecuado que debe ofrecer Asturias, una oferta diferenciada de productos de gastronomía, de turismo activo, de turismo de naturaleza, de villas marineras, de ciudades, una oferta diferenciada, alternativa y que desde luego profundiza en un diseño estratégico que en colaboración con el sector pretendemos proyectar de forma internacional y sobre todo sostenible. Hemos conseguido también en Asturias en el año 2017 los mejores datos de nuestra serie histórica con incrementos diferenciales respecto de la España verde y del conjunto del Estado español que también presenta una evolución muy positiva. Esto constituye sin duda un acicate, un estímulo para perseverar en esta hacienda que entendemos que es la acertada. Acabamos de terminar un acto entrañable en donde se ha reconocido al parador de Cangas de Onís como el mejor parador de España por los usuarios de TripAdvisor. La verdad es que para nosotros es un honor y una satisfacción este parador es una maravilla, está lleno de experiencias que vivir en él, experiencias dentro del parador y experiencias fuera del parador y es una forma de reconocer también la marca Asturias. Asturias es una región de España, el Principado es una maravilla, porque tiene tantas cosas que hacer, la naturaleza, la gastronomía, los pueblos marineros. Bueno, yo creo que las grandes ciudades que tenemos también en Asturias es algo que hace atractivo a todo visitante que venga, tanto de fuera, extranjeros, cada día tenemos más clientes extranjeros en nuestros paradores y en Asturias, pero también al resto de España, que muchas veces desconocemos las maravillas que tenemos dentro de nuestro país, incluso para el propio asturiano, pues es verdad que conoces comunidades que están a tu alrededor y no conoces la tuya y es importante. Yo creo que la marca Asturias es una marca muy importante, pero emparadores estamos muy orgullosos de poder contar a todo aquel que nos visita precisamente la cantidad de cosas que pueden visitar este año, que tenemos el centenario de los Picos de Europa, el centenario de la Santina, este parador que tiene 20 años de antigüedad, bueno, nuestro 90 aniversario, tenemos tantas cosas que celebrar que, bueno, estamos de enhorabuena y vamos a hacer marca, marca España, marca Asturias y marca paradores. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad que este reconocimiento por segundo año significa un espaldarazo a la gestión que hacemos en el día a día y sobre todo la más importante, que es la de los clientes, que sean ellos los que nos valoren como el mejor parador de España, teniendo esos paradores tan bonitos que tenemos en la red, pues es un orgullo. Y como digo yo siempre, no solamente del parador, sino fundamentalmente de todo nuestro destino, nuestro entorno, que Asturias es muy guapa y en este caso, bueno, pues muy orgulloso de aportar nuestro granito de arena para que el turismo de Asturias esté en lo más alto del turismo nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!